Hola como te llamas al ver infante sánchez muy bien y por qué te presentas algo talento me presenta algo talento que mira yo después de estar en el confinamiento y de estar yo ahí digo venga una cosa que yo siempre quería de un teatro bonito grande y digo va me voy a presentar a ver qué me dice pero ha sido porque ha sido como mis una cosa que yo he querido bonito madre mía sabes albert estar listo y preparado vale sí venga vamos a ello vamos Gracias. Solo espero que la tarima que le hayan montado sea resistente. Está metiendo unos viajes. Sutileza. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz ¿Por qué? Solo hizo así y ya hiciste... No dio tiempo, no había empezado, no dio tiempo a empezar. Estaba el pie en el aire. Había empezado, había empezado. ¿Había empezado? Sí, y ya se había ido de tempo, una vez. Lo único que tiene el zapateado es seguir el tempo o el compás. Si te vas, te vas. Y yo ya he visto bastante en ese momento y efectivamente después lo ha confirmado varias veces más. ¿Tú lo has disfrutado, Albert? Sí. A ver, sí, estaba muy nervioso. Me ha hecho lo que podía. Es que estaba muy nervioso. Estaba nerviosísimo. Estaba nervioso, muy nervioso, perdón. Pero una cosa, ¿estabas nervioso o no? No me ha quedado claro. Sí, estaba... Qué gracioso. Sí, estaba muy nervioso. Estaba muy nervioso. Estaba muy nervioso. Perdóname. No, 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 no. Si no te tengo que perdonar de nada. Perdóname porque yo hablo mucho, soy muy pesado, en plan digo muchas veces... Eso sí. Qué gracioso. Qué arte, tío. Me tiene un arte. Tío, te ha llamado muy gracioso. O sea, cuidado. Igual estás viendo cosas que nadie ve. Que nadie más ve. Ay, por favor. Albert. Bueno, es verdad que te iba... Sí, sí, un montón, un montón. Un montón. Sí, yo lo he notado. Sí, yo lo estaba haciendo y digo... Sí, sí, sí. Falta chicha, falta chicha. Sí, sí. Perdona, Albert, es que estoy nervioso yo. Ah, tan nervioso tú también. Ay, es que no sé ni lo que estoy diciendo, te lo juro, ¿eh? Es que ahora mismo estoy, no, broma, ¿eh? Están diciendo que estás nervioso. Albert, nervioso muchas veces. Ya está, no... Es que ahora mismo, no sé, no sé, estoy como... ¿Nervioso? No, no, pero como que no me está... O sea, como que no está pasando, ¿sabes? Como, no sé, no sé, yo qué sé, yo qué sé, locura, locura. Albert, ¿a qué te dedicas, por curiosidad? Yo he estudiado arqueología y ahora he acabado la carrera y el flamenco lo tengo un poquito como hobby, triqui-traca, un poquito, hago alguna cosa, tal. Lo típico, triqui-traca, hobby, hobby, triqui-traca. Entonces me acabo la carrera de arqueología y ya pues a trabajar, a entrar al mercado laboral y todas esas cosas. Mira, igual para excavarle va bien lo de ir zapateando por los sitios. Ya ves, anda que no, es verdad. Es verdad. Es verdad, es verdad. Albert, yo tengo que decir que me encantas. Me encanta. Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya estoy más tranquila, ya estoy más tranquila. De verdad, te lo digo. O sea, me gusta mucho tu personalidad. ¿Mi personalidad? Sí, porque, jolín, Risto te está haciendo las cosas y tú te ríes, te lo tomas bien. Pero forma, o sea, sí, es muy gracia. A mí me hace mucha, me hace gracia, en plan, como es, en plan, las cosas que dice. ¡Fan! 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 Ahora bien. Allá. La actuación. ¡Uy, la actuación! ¿Cómo va a salir? ¿Dónde ha quedado eso ya? No, no, pero la actuación me ha salido, yo lo sé. Yo ya, cuando he entrado por ahí, por dentro estaba, digo, me va a salir mal. Yo qué sé, será algo pitonizo o algo, pero yo sabía, digo, me va a salir mal, en plan... Es que no es broma, ¿eh? ¿Por qué te iba a salir mal? No sé, porque estaba muy nervioso. ¡Ay, era! ¡Eso era! ¡Eso era! ¡Eso era! ¡Por fin lo has dicho! ¡Por fin! ¡Por fin lo has soltado! No, yo sabía que los factores iban a desencadenar un poquito en el desastre. Casi un poco desastre, pero tampoco ha sido... ¡No! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡No, no, no, no! Oye, una cosa. ¿Qué digo yo, madre mía? A ver, una cosa. ¿La actuación es esto? No, no. La actuación era... No era... Era lo de antes, ¿no? Sí. Ahora no es ninguna actuación. Estamos hablando entre... Entre... Bueno, pues si como encuentro a uno en la parada del bui, le digo... ¿Qué tal? No sé qué. ¿Sabes? Vámonos. No, no, no. Para el bui no. ¡Somos tus hermanos! ¡Somos tus hermanos! ¡Somos tus hermanos, Albertín! ¡Hermano, mis hermanos! No, a ver, a ver, a ver... Sí, sí, somos hermanos. Ponte así de perfil mirándome. Mirándome, mirándome. Ah, vale. La nariz, ¿no? Es que yo tengo... ¿Somos o no somos hermanos? Tengo una nariz. Yo que desde pequeño digo... Me la voy a operar o algo. Es que tengo una nariz. Tengo un complejo como de liebre corriendo. Me pongo para así... Me pongo para... A ver, lo pilla. Te lo juro eso, eh. Te lo juro. Desde yo pequeño eso. De liebre corriendo. ¡Complejo de liebre corriendo! Pero luego digo, me da personalidad. En plan, ¿no sería yo el mismo si me opero la nariz? A todos. Te digo una cosa. Te digo una cosa. No te iba a cambiar la personalidad con que te operen la nariz, eh. Pues estoy quedando como de cateto máximo, eh. Tú estoy hablando. ¿Tú qué votas, Dani? Pues es que ahora no estoy preparado para... Sé sincero. Si tú votas que no, no pasa nada. Yo me voy para matar. Oh, me quedo con el recuerdo y ya está. Si tienes que votar que no, no pasa nada. Oye, una cosa. Te digo una cosa. No, Albert. Albert, Albert. Dime, dime. Perdón. Mira, pase lo que pase esta noche con las votaciones. Yo te digo una cosa que tengo clarísima ya. A ver qué me vas a decir. Te has equivocado de precisión. ¿Ah, sí? Sí. Tu profesión es cómico. Salir ahí con un micro y ya está. ¿Qué dices? Qué vergüenza que la che yo ahí hablando de chistes. ¿Qué dices? Que no, que no, que no, que no. Si tienes ratón rico. Mejor cómico. Mejor cómico. No, no, eso no. Yo se puedo explicar historias. Bueno, tengo una... Bueno, no, no, que si no me alargo. No, 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 no. Pero qué historia, qué historia, qué historia. Ah, una historia que cuando fui a... Pero es que es muy fuerte. Mi madre me va a reñir. Pero bueno, me da igual. Lo voy a contar. Yo fui al pueblo. ¿Qué pueblo? No lo voy a decir porque voy a hablar un poco más. Vale. Los del pueblo, claro, me veían así y porque son la gente tan mala y no te dejas ser como tú eres, porque esa es la realidad. Me dijeron, ay, no sé qué, vamos... Así, pero me lo dijeron. Pero eso con siete añitos. Vámonos a la granja. Yo, vamos, venga, ven las ovejitas, no sé qué. Bueno, eso que me llevan, me hacen un tour y me dejan solo con las ovejitas. Y entonces me viene, me deja la ovejita y yo mirando a la ovejita al ojo, en plan, no se acerquéis, no se acerquéis. Callas, se empiezan a acercarme, viene una, me empieza a comer la camiseta y sabes lo que me pasó, cariño, ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Que me cagué encima. Del miedo, del miedo que me dio. Me he cagado encima. Pero que tenías siete añitos. Bueno, pero me he cagado encima. O sea, que... Ay... Bueno, que si quieres os sigo explicando la anécdota, ¿no? No, no, no. Es que no puede ser real esto. Sí, sí que lo es, sí que lo es. Y luego cuando me vea en mi casa voy a pasar una vergüenza. No voy a salir a la puerta a la calle. Te lo juro, desde lo que... De esto es que yo no... Es surrealista. Un cuadro de Dalí... Es que llevamos media hora ya. Listo, vota. Ya, perdón. Ostras. Perdón. Estoy hablando tonterías, pero esto... Sabéis de lo que es, ¿no? De los nervios. Esto es la actuación. Vale. Por Dios, votad ya. Pero una cosa, Santi. Esto... Yo no lo he vivido nunca en Got Talent. Yo tampoco. Eh... Porque si tengo que valorar la actuación hasta que ha acabado, es un voto. Y si tengo que valorar la actuación más todo lo que ha venido después, es otro voto. Es... Es verdad. Es así. Igual que tú. Igual. Dinos tú. ¿Qué es lo que tenemos que valorar? Mira, Risto. Yo no me voy a enfadar por nada. Si tú quieres votarme que no, no. Y sí que sí. Si la vida... Está para este momento. Espera un momento. Que no me estás entendiendo. Yo te digo una cosa. Es que la única forma de callar a este hombre... La única forma de callarlo... Es... 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 Ya está, vámonos por Dios, vámonos, 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 tira para allá, bueno, muchas gracias, gracias, y sigo hablando, gracias, y sigo hablando, Gracias por ver el video.